El ritmo de la tierra, adelante Número 66 con nosotros El ritmo de la tierra, adelante Gracias, gracias, gracias Ahora vamos a pedirle a la banderada Y la encargada de número que se acerque por favor Y se coloque en el lugar que le corresponde Mirando a la seguridad, seguridad al frente Ahí está